Baja inflación, crecimiento débil y las medidas de estímulo para el año que viene. Nuevo edificio, los mismos problemas, pero ninguna decisión concreta del Banco Central Europeo, pese a que la economía del viejo continente sigue sin encontrar el camino del despegue. Casi todos los analistas esperan acciones más contundentes. ¿Y qué dice Mario Draghi? Si fuera necesario hacer frente a un periodo muy prolongado de baja inflación, el Consejo de Gobierno sigue manteniendo su posición unánime, su compromiso para utilizar medidas adicionales con instrumentos no convencionales en la medida de sus posibilidades. Esto implicaría modificar a principios del año que viene el volumen, el ritmo y las características de nuestras medidas. En respuesta a la solicitud del Consejo de Gobierno, el Banco Central Europeo y los comités relevantes del Eurosistema, han acelerado los preparativos técnicos para estas medidas adicionales. Adicionales innecesarias porque la eurozona no solo no despega, sino que las previsiones de crecimiento van a la baja. Una décima menos hasta el 0,8% este año y seis décimas menos para 2015 hasta el 1%. Todo con una inflación que sigue lejos del tan ansiado 2%. La respuesta es una reforma estructural combinada con la flexibilidad monetaria y quizás con más medidas de estímulo. Todos sabemos que las reformas estructurales son muy difíciles de poner en práctica. En el tema monetario está bien claro que Mario Draghi está haciendo todo cuanto puede. No obstante, no hay una posición unánime respecto a las propuestas de expansión cualitativa. Por ejemplo, la compra de deuda soberana a gran escala no cuenta con el beneplácito de Alemania. El tiempo pasa y la indecisión desconcierta los mercados.